Durante un operativo en Culiacán, Sinaloa, se logró la aprehensión de Francisco Javier Sazueta Rosales, conocido como Pancho Chimal. Buscado por participación en emboscadas, narcotráfico y distribución de droga, Sazueta Rosales era escolta del hijo del Chapo y parte del cártel de Sinaloa. En la detención participan elementos del ejército, quien aseguró dos armas largas, una corta, dos millones de pesos y equipo de comunicación.